pero antes de que se lo llevara a mi hijo que te buscara para que le llevaras un celular. Acaba de llegar y lo único que le interesa es un celular. No mames. Pues a mí me dijo que era de vida o muerte. Pues órale, jálate, ya cantaste. Listo, despejado. Cree que no lo ibas a armar en ese último retén. Yo también. Loco, me siento todo raro. Muy bien. Los dos hicieron su trabajo muy bien. Ahora hay que deshacernos de la patrulla y del uniforme. Bienvenidos. Os he traído un par de juguetitos. ¿Todo bien? No me esperaba una recepción tan fría. Ah, ¿no? No sé, algo... como que bien te sienta la moto. Aún no te veo en la moto. Pero gracias. Tengo que hacer una llamada. Voy a por tu casco. Elisa, lo logramos. Logramos salir de la provincia de Pontevedra. Al amanecer tendríamos que estar entrando a Francia. Así que lista todos los documentos y lo que necesites, porque mañana es el día. Hasta mañana, entonces. Muchachos. Creo que ya llegó el momento de la despedida. Ah, ¿y hasta cuándo te vamos a volver a ver, Chief? Pues, ver no sé, pero hablar a diario. No se van a librar tan fácil de mí. Tenemos mucho trabajo para hacer. Pero la verdad es que... no voy a hacer lo mismo sin usted. Ánimo. Que aquí no se ha muerto nadie. Aprovechen el tiempo para salir de fiesta, para conseguirse una novia. Ahora sí, en serio, Chief. ¿Segura que vas a estar bien en ese lugar? Sí. Nada va a cambiar. Seguimos trabajando. Ustedes son mi familia. No se les olvide. Sin ustedes, yo no estaría aquí. ¿Eh? Ha sido un placer trabajar con vosotros. Fíjate que para ser español y ser fresa, me caes chido. O sea, me caes bien. Ey. Se le creo mucho. No sé, carnal, pero si quieres, si ahorita lo puedo ir a buscar allá atrás. ¡Habanero! 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 Bájese, carnal. ¡Compadre! Mi rey, intento que me hagas un paro. Me urge un teléfono celular, pero ya no. Shh. Vente a mi celda. ¿Qué está pasando allá afuera, compadre? Lo que está pasando es que el patrón se puede morir. Eso está pasando. Habanero, carnal, qué bueno que apareces, güey. El patrón te anda buscando, pero no sé dónde. Ya lo sé, pues yo te hablo, hombre. El patrón todavía está en el rancho. ¿En el rancho? Con el altavoz. Sí, don Jesús. Y hasta aquí también don Jesús escuchándote, güey. Mira, pon mucha atención. Lejos de la casa hicimos un hoyo, tipo búnker, para cualquier emergencia. Ahí está metido el patrón, pero parece que la puerta se atoró. Es que irá a sacarlo, chico, si no se va a morir. No más que la llave de seguridad, pues, pues se la va a tocar el patrón. Poder. � ¡Gracias!